RECOF 25 Hola a todos, hoy os traigo como salir del mapa en Destiny de una manera muy muy sencilla no es con el sistema del colibrí, es simplemente con el jugador, vais a ver creo que estamos en la tierra, vale, para quien no lo sepa si no sabéis exactamente donde estamos, más o menos a la que juguéis seguro que vendréis para esta zona ya que hay una de las misiones que hay que venir por aquí sobre todo al principio del juego, pero fijaros que estamos en el edificio este que tiene pues como una parabólica y gigante en lo que es el techo aquí ya enseñé como salir del mapa en la beta con el colibrí en este mismo edificio pero vamos a hacerlo de una manera muchísimo más sencilla, vale nada más entrar aquí mataremos a dos o tres demonios nada más entrar justamente aquí en esta pequeña ventana destruida saltamos y nos agachamos entramos dentro, vamos ahí un poquito agachados venimos hasta esta zona de aquí y aquí hay como una especie de rampa y aquí hay como un techo así como que está caído vale, subimos y vais a ver un hueco justamente ahí, este hueco lo único que tenemos que hacer es saltar o hacer el doble salto y ya estamos fuera del mapa, es así de sencillo no hay que hacer nada con el colibrí ni nada de hecho ya salí del mapa con poche justamente en esta misma zona, vale luego que lo hicimos con la motillo esa, con el colibrí, no para la gente que no sepa que es el colibrí es la moto esa que no tiene ruedas y bueno, estuvimos por aquí por fuera sobre todo, bueno, eso lo hicimos cuando estábamos con la beta vale, no sabíamos que podíamos salir tan sencillo, no pero bueno, ya estáis viendo que es muy sencillo salir por lo menos en esta zona de aquí vale, no necesitamos ni siquiera la motillo esa ni nada podemos saltar y explorar un poco lo que es por aquí por fuera porque utilidad no tiene ninguna, vale lo digo para la gente que me dice que si es que esto no sirve para nada pues claro que no sirve para nada es solo un fallo, no es... hay fallos en los que la gente se aprovecha y fallos en los que no esto es más por explorar que por otra cosa y bueno, básicamente es esto, ¿no? de hecho yo ya enseñé esta zona hace un tiempo pero bueno, para quien no lo hubiera visto pues lo pueden ver ahora y bueno, os preguntaréis que ¿cómo vuelvo a entrar al mapa sin reiniciar la partida? o sin que me maten, ¿no? hay dos maneras de volver a entrar al mapa una es entrar por donde hemos salido, ¿vale? tan simple como eso nos dejamos caer, nos damos la vuelta y salimos otra vez por la ventanita esa y otra de las formas más sencillas todavía es como enseñé la vez anterior en la beta ¿vale? que ahora veréis un poquito más al final del vídeo que voy por una especie de pasillo y justo cuando cruzas ese pasillo el juego es como que carga otra zona del juego y no sé cómo explicarlo es como que pasas la puerta y ya ha cambiado el escenario total, ¿no? aquí es por donde hemos subido pues podríamos bajar por aquí ¿vale? o sea, podríamos salir de la misma manera y ahora vais a ver por la otra zona por donde yo salgo, ¿no? y vais a entender mejor lo que os estoy intentando explicar que no sé cómo explicarlo justamente ahora cuando pase por justamente esta sala como veis está vacía no hay nada ¿vale? pero cuando cruce esta puerta de aquí me meta ahí esta sala va a cambiar por completo ¿vale? ahí como veis ya ha cargado el juego, dijéramos y se podría continuar yo lo que vuelvo es hacia atrás y vuelvo otra vez a lo que es el mapa así que nada básicamente es esto es así de sencillo si queréis explorar un poco el mapa por fuera pues ahí lo tenéis así que nada espero que os haya gustado si os ha gustado votar me gusta y favoritos y nos vemos en el próximo vídeo saludos a todos y nos vemos en el próximo vídeo oh shit saludos a todos